Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Knack en Playstation 4 Estamos en el 9-3, una sorpresa desagradable creo que era Se lo acaba de ver Y bien, acabamos de ver a Charlotte Como no quiere venir con el profesor Y yo no sé este capítulo que desagradable pueda haber Vamos a ello Que más, que más, que más Que más contaros Ah, si, nada, que sigo estando con lo de metal Eso que me gusta porque voy a ser grandote Esto no se rompe, ¿no? No Venga, hombre, que sí Me vas a pegar tú Tú, me vas a pegar Nada, por aquí nada Nada Uno grande Vas a tener que alejarte bastante para no electrocutarte O mejor, nos reuniremos en esa colina Supongo que allí encontraremos a Gundahar Electrocutarme aquí sería un buen final Ella ya no me quiere Bueno, no soy humano Pero imagino que es algo más complicado que eso Asegúrate de estar lejos antes de que empiecen los fuegos artificiales Vale, 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 vale Ya me voy Venga Ya no me importa Acabo de perder al amor de mi vida Vamos para allá Ya tengo todos los cristales Cofre Bah, cristal No podía ser un artilugio, ¿no? No, cristal solo Cristal asqueroso Anda ya Vamos a ver, a ver Doctor No, profesor Venga, levanta más el hacha ese Tengo que utilizar más ataque de esto Pues bueno ¡Hala! Pues sí, es verdad que hace más daño ¿Has visto que ha hecho ataque? Ha estado guapo Colocamos alante Mira Bueno Reliquias Uy, casi eh Más reliquias Venga Una, dos Aquí se va bien Una, dos Una, dos Una, dos Una, dos Mejor ... Esto está mejor Es hora de ocuparnos De unos cuantos tanques y aviones Vamos a destruir todo ¡Hala! ¿Listo? Aquí hay algo ¿Vida? ¿Listos? ¡Uy! Me lo llevo ¡Venga! ¡Venga! ¡De nuevo a fail! ¡Eh! ¡Venga! Cofre Joder Dos cristales Yo quiero las astilogios que malas más Destruiste la mitad de mi ejército en Monteverde ¿Y ahora has venido a terminar el trabajo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Destruiste sus destacamentos e invadiste sus ciudades ¿Y para qué? ¿Piedras solares y reliquias? Nah, estoy compensando un error Hoy los goblins llevan vidas primitivas en bosques y montañas Pero antes de las guerras del cristal Teníamos nuestras ciudades Y una civilización Yo solamente quiero volver a esa época Y yo solo estoy aquí para mostrarte que los ataques a los humanos no se pasarán por alto ¡Se valen de ti! Hemos vivido en los páramos demasiado tiempo ¡Destruye a ese monstruo! ¡Sí, hombre! ¡Á, sí que yo soy! ¡Sí, hombre! ¡Bien! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡A beijos estén! ¡Suscríbete! ¿Por aquí algo? ¿Algún cofre o algo? A ver por aquí Yo creo que no Así que no nos pagaría ¡Suscríbete! ¡Hola! Ese pegaba mucho, el del cañón ¡Bueno! ¡Pues el supercoder sí que pega! ¡Pues el supercoder sí que pega! ¡Pues el supercoder sí que pega! ¡Vaya montón de armas! ¡Voy a acabar con todas! ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene que haber algo! Un cofre ¡Artilugio! ¡Otro cristal! 5 de 15, venga Al final voy a terminar el cristal antes con los artilujos, ya verás tú 5 de 15, venga No sé hablar, en la que esté se está viendo un poco loco Parece que Gundahar dirige las operaciones desde esa torre Tengamos una charla con él Pues vamos a tener esa charla, que yo creo que la charla va a ser no, va a ser pegarse ahí directamente Mira que charla está teniendo Y aquí algo se destruirá Pues nada, vámonos ¿A dónde vas? Vale, ya lo tengo ¿Ahora qué? No estaba seguro de que funcionara Lo que tardé 20 años en levantar Tu criatura lo ha destruido en 20 minutos ¿Te gusta tanto la destrucción, doctor? Cuando se convierte en paz, sí, desde luego Aunque logréis vencerme, nunca habrá paz Los Goblins se alzarán contra los humanos Lo que ha pasado hoy no evitará esa revolución No, pero la retrasará Se ha producido una cierta revancha, sí Pero no tiene por qué pasar lo que dices Chico malo ¡Pienso volver! Estoy seguro de eso Pero ganaremos mucho tiempo antes de que pueda recuperarse Ahora Busquemos esa llave Él nunca me escucha Bueno, el doctor no escucha a casi nadie No te lo tomes como algo personal ¿Alguna vez he hablado de tus padres? No ¿Te has preguntado por qué es Doc quien se ocupa de ti y no yo? Bueno, eso es fácil Tú nunca estás Eso es cierto Sería un padre terrible, la verdad Siempre vagando de un sitio para otro Lucas, ¿tú crees que discutes con Doc? Pues mi hermanita Es decir, tu madre Era algo digno de ver La mitad del tiempo que trabajaron juntos Se lo pasaban regañando por una cosa u otra Lo que intento decir es Que tú te pareces a ella Eres listo Pero eso no es todo Cuando le respondes a Doc Y le obligas a recapacitar sobre lo que hace Es cuando más orgulloso estoy de ti Solo Intenta no juzgarlo, ¿vale? Es su forma de ser Orgulloso de mí, ¿eh? Mucho Vamos Acabemos con esto y durmamos un poco Mañana será un gran día Buenos días Está hecho Naka ha acabado con todo el armamento de Gundahar Ahora podemos buscar la llave sin distracciones Y encontramos a Charlotte Viva ¿Qué? Está viva Y ya no me quiere ¿Pero cómo es que está viva? ¿Qué es lo que ha pasado? Es una historia para otro momento Bueno ¿Dónde está la pintura? Hay que pasar por esas ruinas Y subir hasta ese acantilado El camino es duro Lucas y yo lo hemos reconocido Y hemos hecho los preparativos Bien Pues vamos No hay tiempo que perder Bien, pues hasta aquí llega el capítulo Y llegamos a la runa Desde el cierto Pero bueno Este será el siguiente episodio Si os ha gustado Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video